¿Qué es la economía bien equilibrada? Después de muchos años, de muchas comisiones, que la economía viene equilibrada, hemos logrado equilibrar la parte de construcción con el equipamiento. Y vamos parejitos ahora. Vamos comprando equipo y remodelando el cuartel. Los fondos, cuando entra la parrilla y la sala de máquinas, hacer un pabellón de baños para damas, caballeros, y un baño con vestuario para el personal femenino, que incluso ya contamos con un personal femenino dentro de la fuerza. En su momento se lo presentamos al gobernador en una visita que nos hizo y me contestó, no me des nada, vamos a hacerlo por etapas. Haceme el presupuesto de una primera etapa, así que ya está completo esa etapa y tenemos que hacérselo llegar ahora. Hemos adquirido, gracias a Dios, 10 equipos estructurales de última generación. Se han adquirido equipos de respiración autónoma, también mamelucos para la guardia, botas, botines, en fin, se ha hecho una gran inversión que realmente hacía falta porque los equipos estructurales nuestros databan ya de un tiempo ya bastante largo y eso tiene un vencimiento en cuanto a las horas de uso. Así que ahora ya contamos con nuevos equipos estructurales, ya contamos con nuevos cascos, como te decía, botas. Sí, una gran inversión y muy necesaria. En forma general estamos bien, estamos bien equipados para afrontar cualquier tipo de emergencia, siempre y cuando no se salga de los carriles normales. Pero el bombero del mar que está preparado y está equipado, ya estamos haciendo prácticas, muchas prácticas, principalmente con los equipos de respiración autónoma, que por ahí el bombero no está muy acostumbrado a usarlo. Ahora tenemos 11 equipos con repuestos y todo, así que todos los bomberos están haciendo prácticas, nosotros nos juntamos dos veces por semana a hacer las prácticas, tanto el personal rentado como el personal voluntario, y a su vez se está capacitando a los cadetes, que son lo que nosotros llamamos nuestro futuro.